Hola chicos, soy Kukin. Mirad, hoy he traído esta planta para enseñárosla. Es mi planta, me encargo yo de ella, la cuido, sí. ¿Sabéis cómo se llama esta planta? ¿A que es un poco rara? Sí, porque es una planta muy especial. Es un cactus. Sí, cactus se llama esta planta. ¿Y sabes dónde le gusta vivir? Pues en los sitios donde hace mucho calor y llueve muy poquito. Allí viven los cactus. Pero si quieres lo puedes tener en casa. Que hay plantas que se pueden tener en casa. Claro, se ponen así en un tiesto. Pero ¿sabéis lo que hay que hacer para cuidar una planta? Para que esté así bonita y crezca y esté muy chula. Pues os lo voy a decir porque yo fui a la floristería y le pregunté al señor. Y me explicó todo muy bien. Así que os lo voy a decir. Mira, para tener una planta muy chula, muy chula, hay que tener cuatro cosas. Cuatro cosas, ¿eh? Mira, tiene que tener tierra. Sí, tiene que tener un suelo. Entonces, aquí arriba, aquí, aquí, le hemos echado tierra en el tiesto. Sí, y también tiene que tener, tiene que tener luz. Sí, luz, luz, luz. Luz no vale de la lámpara ni de la linterna. Pero chicos, no hombre, no, no vale de la linterna. Tiene que ser luz del sol. Sí, sí. Algunas plantas valen para estar fuera, ahí en la terraza y que les dé solete. Y otras plantas valen para estar dentro de casa. Y entonces esas, pues con que le dé la luz, vale. Y, ¿sabéis? ¿Sabéis lo que me pasó a mí un día? Pues veréis, un día metí la planta en un cajón porque ya me había cansado. Y metí la planta en un cajón y se me olvidó que estaba ahí. Y después, cuando fui otro día a abrir el cajón, ¿sabéis lo que le había pasado a la planta? ¿Sabéis qué? Yo la tenía así verde bonita, bonita como esta. Pues que, caput. Sí, la planta se había quedado toda chuchurrilla. Sí, es que la planta necesita luz y el cajón estaba a oscuras. Ay, madre, qué desastre. Entonces, me compré otra. Y me dijo él, no, Kuki, necesita la luz del sol, hombre. ¿Cómo se te ocurre meterla en un cajón? No, 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 no. Y también necesita agua. Ah, agua también. Dijo, sí, ¿no ves que en la naturaleza a veces llueve? Claro, y entonces las plantas cogen ese agua y después también de la tierra que se queda mojadita, cogen de ahí el agua. Y entonces me dijo, Kuki, tú tienes que regar la planta cuando veas que está seca. Y dije yo, ahí va, ¿y cómo voy a ver yo si está seca? Sí, sí, yo no tengo ni idea. Y dijo, no te preocupes, mira, tú tocas así la tierra así por aquí y metes el dedo con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y si ves que está la tierra seca, pues la riegas un poquitín, un poquitín. Y si ves que está la tierra mojada, entonces no, no, entonces no la riegues, porque entonces, ¿sabes lo que le pasa a la planta? Que se muere también. Ay, es que es muy delicado esto de las plantas. Y bueno, pues me dijo, la tierra, la luz, el agua y otra cosa le hacía falta. ¿Sabéis qué era la otra cosa? El aire. Sí, igual que nosotros también necesitamos aire, ¿verdad? Para vivir, pues la planta también, ¿sí? ¿Y sabéis por qué el cactus tiene esto? Esto así que pincha, esos pinchos, os lo digo. Pues porque como vive en esos sitios que hace tanto calor y que llueve tan poco, dijo el cactus, oye, mejor en vez de hojas voy a tener espinas. Voy a tener espinas, que es como se llaman estos pinchos. Pero son espinas, pero no de pescado, ¿eh? Niños, no, son espinas de cactus. Pues dijo, me voy a poner espinas, porque así no se me va el agua por ahí, por las hojas. Y además, tengo otra ventaja, muy grande, muy grande, porque la naturaleza es muy lista. Pues esta planta se ha puesto espinas, porque así, si viene un animal así y se acerca por aquí, y huele por aquí y dice, oh, qué planta más apetitosa, qué ganas tengo de comérmela. Según le va a meter así un bocado, ¡zas! Se pincha toda, como yo que quedo aquí pinchado, ahí no aprendo, no aprendo. Todos los días hago lo mismo y todos los días me pincho. Estoy acribillado, ya no sé si esto del cactus habrá sido tan buena idea. Pero sí, 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 que me gusta mucho verle todos los días mi cactus. Pues nada, lo que os digo. Entonces así no se lo come nadie, porque se pincharía toda la boca y toda la lengua. Que sí, ¿sabéis qué estoy pensando? Que voy a hablar con un amigo erizo que tengo, porque a lo mejor me puede decir cómo hacer para tener también esos pinchos en la espalda. Y así, así voy a estar yo más seguro. ¿A qué os parece buena idea? Bueno, chicos, pues mirad a ver si hay por ahí alguna planta en casa. Y os hacen encargados de cuidar la planta. Oh, eso es una responsabilidad. Y un trabajo, un trabajo muy importante, cuidar la planta. Pues a ver si os dejan, ¿eh? Ya me diréis a ver qué tal va vuestra planta. Acordaros que necesita tierra, necesita luz, necesita aire y necesita agua. Pero ni mucha ni poca. Lo regáis ahí con los mayores, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, me voy a ver al erizo. Hasta mañana. Ya. ¡Suscríbete al canal!